Larga estancia El Aeropuerto Internacional de Barajas tiene un límite de parking de más de un millar de coches. Los conductores son a menudo estupefactos al encontrar tanto lugar para el parking. Los espacios son prontamente disponibles desde unos pocos minutos a numerosa semana y las tarifas se calculan de acuerdo a la época. Este aparcamiento en el Aeropuerto MAD ofrece parking a corto plazo, así como parking de larga estancia. MAD Aparcamiento a corto plazo se encuentran cerca de los edificios de la terminal. Estas zonas de aparcamiento están codificadas en color para cada uno de los edificios de la terminal y hay plazas de aparcamiento más corto plazo fijados en el techo del edificio de la terminal 3. El aeropuerto tiene numerosas opciones de parking de larga estancia en Barajas. Si usted va para unas vacaciones, entonces usted puede sostener temprano para evitar confusiones. Usted puede reservar su aparcamiento en el Aeropuerto de MAD y el servicio de transporte. Si reservas en línea que usted puede obtener las tarifas especiales en la web en el parking del Aeropuerto MAD y esto le ahorrará la molestia, tiempo y dinero tratando de averiguar último minuto barajas parking de larga estancia. Hay muchas opciones para elegir en parking de larga estancia en Barajas, como cubierto o descubierto sin servicio de valet, servicio de transporte de cortesía, valet parking y seguridad muchas 24 horas. Están abiertos durante 24 horas y también hay planes en los que usted puede ganar recompensas por un aparcamiento gratuito. Si reserva su aparcamiento MAD de larga estancia por adelantado en línea, usted puede conseguir las tasas que se fijan cuando se predeserva de su plaza de aparcamiento con descuento. Usted también será capaz de derrotar a los demás, saltar la línea y tener un espacio para que cuando llegue a la posición D. También hay una garantía de que su vehículo estará seguro y estará estacionado en una zona segura en el aparcamiento en Barajas que estará bien iluminada y cercada. La mayoría del parking de larga estancia de en Barajas que ofrecen las compañías ofrece un buen servicio al cliente. En caso de que su vuelo se cancela, usted no necesita preocuparse ya que la mayoría de las empresas que se anuncian la restitución de dinero en línea a proporcionar un vale para una futura estancia con ellos. Si se tiene en cuenta la verdad de que el Aeropuerto Internacional Barajas es el aeropuerto más concurrido entonces entenderás que la reserva en línea de la plaza de aparcamiento se hará sin problemas. El parking de larga estancia en Barajas es de unos 4 kilómetros de la terminal. Mientras conducía hacia el parking del Aeropuerto Barajas, se encuentran las señales de parking de larga estancia y esto hará que sea más fácil para que usted los pueda encontrar. Pasajeros discapacitados son cómodas, ya que han reservado una plaza de aparcamiento. Están disponibles en verde y azul lote garajes de parking. El parking lisiado tiene las mismas tarifas que el parking de larga estancia. Lo que es importante es que si usted se va de vacaciones planificadas desde hace algún tiempo se puede hacer uso de las instalaciones que ofrece varios servicios de parking de larga estancia MAD, pero asegúrese de que usted hace un trabajo de campo exhaustivo para que usted obtenga el mejor trato. Gracias. 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 Gracias.